La Biblioteca Nacional de España está cerca de ti y te ofrece la posibilidad de reproducir sus documentos. La petición se realiza a través de un simple formulario. Al realizarse a través de la web podrás solicitarlo estés donde estés. Podrás obtener reproducciones de diversos tipos de fondos. Recuerda que en la Biblioteca Nacional de España no sólo hay libros, también conserva mapas, grabados, carteles, dibujos, fotografías y diversos fondos audiovisuales. Asimismo, la biblioteca está en constante comunicación con los usuarios y ha reducido hasta en un 50% el tiempo de entrega, la cual se realizará mediante descarga digital, por correo certificado o presencialmente. La Biblioteca Nacional de España está cerca de ti.